Alan Calleja, vicepresidente deportivo de los Mineros de Zacatecas, resaltó que el arranque de la pretemporada del equipo de cara al torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso será este sábado 22 de junio en la cancha de los Mineros de Fresnillo. El directivo de los Mineros de Zacatecas confesó que no cesan en el objetivo de otorgar identidad local al plantel, de ahí la incorporación de Ilian Hernández al primer equipo, jugador que proviene precisamente de los Mineros de Fresnillo. Sí, mira, el tema de Ilian, un 9 que era muy cotizado porque fue el campeón de toda la Liga a nivel nacional, ya está con nosotros, se suma un Zacatecano más, entonces seguimos en esa sintonía de buscar esa identidad Zacatecana. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.